Para ponerse delante de un toro hay que aprender. Para eso están las dehesas y las bloches de luna. Como me interesa que eso no mato. ¿Y qué mal hace con eso, mirad? ¿Ponerse delante de un toro sin apoyo? ¿A dejarse matar y enseñar al animal? Esos idiotas que van a las dehesas lo que hacen es enseñar al toro. ¿Y luego qué? Eres más ingenuo que el asa de un puño. ¿Vas a hacer una trinchera? Eh... la tierra. ¿Qué tierra? Las bolsas. Cuatro bolsas. Me lo ha mandado Miguel. Para que usted las toque. Creía que eran para cerrarme. ¿Has dejado algo? ¿Dónde? Déjalo, es igual. Mira, estas son las bolsas. Están siempre colgadas en mis pijones. Mete un puñado de cada saco y lo ves que lo tiras. ¿Me lo vuelvo a llevar? No, es igual. Tíralo al lado del portón. Ya se usará para algo. Ojo, cuando tienes la tierra de estos sacos, te lavas, te lavas, viendas. Que te dé una falta. No entiendo por qué vienes a este animal en la finca. Porque un día me dio un beso. Me vio llorando sola y me dio un beso. Una respuesta irrebatible. Una respuesta irrebatible. Se lo dejaron olvidado después de la bendimia. Aquel año que murió Juan. Lo dejaban dormir en el suelo, donde los peones. Me sirve para algo. Ya ves, de mula.